Pase de largo por tala En caballo y en montiel Crucé por Altamiral, por Saúl y a Norte crucé Barro negro y huellas ondas como anden antes ayer Recuerdos y caminos, un horizonte abarqué Lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer Clímaco a costa ya muerto Cipriano Vila también Dos horcunes enterreamos y una amistad sin revés Por eso pasé de largo de tenerme para qué De poco vale un paisano sin caballo y en montiel Sin canto pasaba el río, para qué lo iba a tener Sin canto pasaba el río, para qué lo iba a tener Ancho camino de fugas, callado tiene que ser Ancho camino de fugas, callado tiene que ser Con mirada de otros años, otros tiempos contemplé Sobre un mangrullo de tanas, palmeral de montiel La sombra de mi caballo Como en sueños divisé Se me enrollaban el alma Las leguas que anduve ayer Por eso pasé de largo de tenerme para qué De poco vale un paisano sin caballo y en montiel En la orilla montielera, tobe un rancho alguna vez En la orilla montielera, tobe un rancho alguna vez Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé En la orilla montielera, tobe un rancho alguna vez Por eso pasé de largo de tenerme para qué De poco vale un paisano sin caballo y en montiel Para la orilla montielera, tobe un rancho alguna vez Gracias por ver el video.